Al parecer la actriz sufrió un pequeño bajón en su salud, luego que le dieran a conocer que su nieto presuntamente no es hijo de Luis Enrique Guzmán, noticia que sin duda le habría afectado debido a su edad. Algunos medios de comunicación se encontraban a las afueras de la casa de Silvia Pinal para esperar ver a su hijo para obtener algunas declaraciones sobre el nuevo argumento de su expareja Mayela Laguna, quien exige que se realice una segunda prueba de ADN, ya que está segura que Luis Enrique sí es el padre de su hijo. Sin embargo, a quien captaron fue el doctor Eduardo de Jesús Aro, quien es el responsable de la salud de doña Silvia. Tras salir de la casa de la actriz, le pidieron algunas palabras al doctor, quien se negó a responder. Yo creo que tienen que hablar con la familia. Por su parte, Efigenia Ramos, asistente personal de la famosa de 91 años, reveló el motivo por el cual fue revisada por el médico. Ella a veces, por su edad, presenta algunas variaciones. Nosotros tenemos que llamar al médico para que la revise, explicó. Ramos confesó que la matriarca de la dinastía Pinal presentó mejoría tras la visita del doctor. Ajustó un poquito más su tratamiento, porque a veces pienso que el cuerpo no aguanta mucho medicamento. Ya estaba mejor. Solo fue como un pequeño bajón, comentó.